El equipito de la reelección que no quiere soltar la tetilla. Al parecer, los carguitos son buenos. Los miembros del equipo de campaña para la reelección del presidente Luis Abinader ya fueron escogidos. El grupo es el mismo que acompañó al primer mandatario en su candidatura presidencial de 2020 y que integran el equipo político de confianza del gobernante. Es probable que otros dirigentes de PRM sean integrados más adelante en el proyecto, pero esta es la lista élite. Bueno, tal vez no aparece Furcal por ahí. El presidente del Partido Revolucionario Moderno y ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, es el coordinador general de la campaña para que el presidente continúe hasta el 2028. El funcionario es una de las personas de mayor confianza del equipo del presidente Abinader desde que el PRM era partido de oposición. Wellington Arnaud, miembro de la dirección ejecutiva y director del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, es el supervisor nacional del proyecto de reelección y además coordina la campaña del partido oficial en Santo Domingo Este, el más grande del país en términos electorales. En las pasadas elecciones ocupó un cargo nacional en la campaña del hoy presidente de la república y coordinó el proyecto en el sur y fue precandidato presidencial del PRM en las primarias internas de 2019. En el proceso de renovación del PRM logró un salto cualitativo en su carrera política al quedar como miembro de la dirección ejecutiva. Yayo Sanlo Batón, director ejecutivo del proyecto de reelección, es además miembro de la dirección ejecutiva del PRM y secretario nacional de finanzas de la organización. Figura entre los hombres de mayor confianza del presidente Abinader y durante la gestión del PRM ha sido director general de aduanas. Sanlo Batón, en la pasada contienda también fue director de la campaña del PRM en el distrito. Samuel Pereira, miembro de la dirección ejecutiva del PRM, tendrá en la actual campaña su tercera experiencia como encargado de finanzas del proyecto de Abinader. El mismo cargo ocupó en el proyecto del hoy presidente en las elecciones de 2016 y de 2020. Es una de las figuras claves en el éxito del proyecto político de Abinader. Estuvo entre los fundadores cuando Abinader hizo el primer intento por la candidatura presidencial para el 2012 en el Partido Revolucionario Dominicano. En esas elecciones, Abinader fue el candidato vicepresidencial del Partido Blanco y ya Pereira estaba en su equipo. Luis Valdés, director administrativo de la campaña de reelección, es miembro de la dirección ejecutiva del PRM y actual director general de impuestos internos. Es de los fundadores del proyecto de Abinader cuando apenas hacía pininos en el 2007. Valdés es de la extrema confianza del presidente Abinader. De Ligne Ascensión, coordinador de la Comisión de Elecciones Internas del PRM y secretario de organización de ese partido, será el director operativo de la campaña por la reelección de Abinader. El también ministro de Obras Públicas es el hombre de confianza del presidente para la operatividad de la estructura del PRM. Hasta ahora no aparece Fulcar. Sector Abinader tiene tres operadores. El sector externo de apoyo al presidente Abinader, al parecer, desborda la capacidad operativa de un solo dirigente para capitalizar los apoyos. El ministro de Industria y Comercio y miembro de la dirección ejecutiva, será el coordinador del sector externo, junto con Roberto Ángel Salcedo, también de la dirección ejecutiva y director del programa de proyectos especiales de la presidencia. Ambos provienen de organizaciones políticas distintas al PRM, pero apoyaron el proyecto de Abinader en 2020. Aviso no se les reconoce en sus condiciones políticas y larga experiencia, además de ser el ideólogo de la exitosa política de subsidios que implementó el gobierno ante el alza de los combustibles y los alimentos. Aunque algunos les recuerdan al funcionario que ha pasado con la formulita matemática aquella que hace que los combustibles sean más baratos aún. Salcedo tiene como ventaja que proviene del PLD, una de las principales fuentes de conquista de dirigentes en el actual contexto político. Pero el chico tiene un alto rechazo en la población. La tercera figura del sector externo es el director de SENASA, Santiago Asín, cargo que ocupó en la pasada campaña electoral. Música Música Gracias por ver el video.